Es que es increíble, y todas las pruebas van en la misma dirección. Y lo que es increíble es que a esta gente quiera desviar la atención cuando son responsables al 100% de lo que ha pasado, del desastre. Mire lo que dice la noticia, dice, Rivera oculta que paralizó la obra del Barranco del Pollo por una ley de la huerta de Simo Puig. Tenemos al otro lado de Escai a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doña Esperanza, ¿qué opina de este desastre que han creado, sobre todo de la gestión, antes, durante y después de la DANA? Pues mire, la de antes. El Plan Hidrológico Nacional que se aprueba el año 2001 ya preveía el hacer una presa en Cheste que hubiera evitado esta desgracia. De la misma manera que después de las inundaciones del 57, se decide, lo decide el que yo llamo el innombrable Francisco Franco, desviar el cauce del Turia por el sur, el Plan Hidrológico Nacional preveía una presa en Cheste. Y ese plan fue derogado por el presidente Rodríguez Zapateo. Por lo tanto, esa presa de Cheste y esas adecuaciones que había propuesto hacer, según ha dicho ella hoy, cuando era secretaria de Estado, la ministra Rivera, dice, no, es que no las hizo Rajoy. Bueno, es que ella lleva ya más tiempo, lleva ahora Pedro Sánchez, que Mariano Rajoy. O sea, y ella acaba de salir en un informativo de televisión que alegó razones presupuestarias para no adecuar todo lo que se necesitaba en el famoso barranco del pollo. Y miren, las razones presupuestarias de este gobierno es que me da la risa, porque hay que ver los dinerales que gasta en cosas que son absolutamente innecesarias. Eso en cuanto a la preparación. Luego estaban ustedes hablando de que no funcionaba el radar y que se decía que no llovía cuando estaba diluviando literalmente. Pero vamos ya a lo que ha pasado después. Y lo que ha pasado después es que todo el mundo sabe que un ayuntamiento, una comunidad autónoma, no tiene los medios para esa barbaridad, para ese tsunami que les vino inesperadamente. Y que para eso, para eso precisamente, está el ejército. Y tenemos la desgracia de la ministra de Defensa que dijo que el ejército no estaba para hacer las cosas de otros. Pero oiga, y todos los militares acuartelaos y tener ahí en vete a los helicópteros cuando está la gente sin comida, sin medicinas, sin lo más necesario, porque no se va a los sitios inaccesibles y con los helicópteros se les hace llegar lo que necesita. Es que ha sido una catástrofe. Y ha mentido Pedro Sánchez porque ha dicho, está escrito en la legislación, que cuando hay una emergencia nacional, él tiene que tomar las riendas. Y ha decidido no tomarlas porque yo creo que pensaba que como mazones del PP, pues así me lo cargo. ¿Que habrá hecho errores también la comunidad autónoma? Pues seguro que sí. Pero desde luego el Gobierno de la Nación, la ministra de Defensa y el ministro responsable de las emergencias, la directora general de emergencias en el Brasil, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el segundo de Teresa Rivera, que por cierto estaba en París y en Bruselas, y ha dicho la vicepresidenta primera que dé cuenta la gente de dónde estaba. ¿Qué hacía el secretario de Estado de Medio Ambiente en Cali? ¿Qué hacía ella en París y en Bruselas? ¿Qué hacía la directora de las emergencias que depende del ministerio de Marlaska en el Brasil? ¿Pero dónde estaban todos? Pero vamos a ver. Es, creo yo, que una gestión nefasta. Y yo espero que ahora, con el nuevo nombramiento que ha hecho Mazón, de esta persona, un teniente general retirado, que tiene mucha experiencia en estos temas, porque ha estado, por lo visto, en Afganistán y ha estado también en muchos otros sitios, yo confío que tome las riendas y que se haga bien, porque hay todavía muchos municipios donde no ha llegado nadie. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted que Von der Leyen haya puesto a esta señora después de lo que ha hecho como comisario europeo? Que la vaya a hacer comisaria, vamos. Pues, mire, a mí me parece que la Unión Europea tendría que revisar muchísimas cosas. Peor que poner a Teresa Rivera, me parece que la señora Von der Leyen en el primer día dijera que esto es por el cambio climático. Pero vamos a ver, oiga, cambio climático, claro que hay cambio climático, sin parar de cambiar el clima, pero que cada 20 años se producen avenidas de este tipo, lo que hay que hacer es prevenirlas. Hay cosas, un político primero tiene que prever, evidentemente. Hay cosas que no se pueden prever, por ejemplo, el volcán de La Palma. Entonces, lo que hay que hacer es reparar. Aquí se podía haber previsto, pero como no lo han hecho, pues habrá que reparar. Y en este momento estamos todos en la reparación y muy especialmente los miles, yo no sé si decenas de miles de voluntarios de toda España que han ido a Valencia a ayudar en todo lo que han podido. Porque, desde luego, el Ejército ha tardado la señora Margarita Robles en enviar al Ejército muchísimos días. Han estado, creo que, hasta siete días sin ir y los ha mandado con cuentagotas. Yo, cuando veo que han hecho un puente, no me acuerdo en qué pueblo era, pues no sé si en Paiporta o en uno de estos, con las puertas de los sitios. Oiga, pero sí, el Ejército tiene un regimiento que se dedica justamente a hacer los puentes. Es que es de broma lo que nos está pasando, de verdad. Y esta pobre gente desolada, sufriendo lo que no está escrito, que no tienen casa, que no tienen muebles, que no tienen gas, que no tienen luz, que tienen las alcantarillas completamente tupidas por el fango. Es que es horroroso. A eso es a lo que se tiene que dedicar el gobierno. Pues no, está dedicado a tomar radiotelevisión española el mismo día que se sabía ya que había 50 muertos. Como siempre, un placer tenerla aquí y reciba un gran abrazo. Vale, muchas gracias. Buenas noches y gracias por tenerme. Gracias a usted.